¡Predo, por favor! Inmediatamente, señor Hace mucho calor en Chile, nos estamos asando Cambiando el tema y haciéndolo un poco más fulsome Nadie, Latinoamera Cabro, bienvenido a Latinoamera Me interesaba, buscaba el significado, entonces Empecé a hacer como memoria, así, y después Trataba de hablarlo y mejorar el acento y ya vino muy aparte Así como cuando ya sabía hablar y hablar inglés Pero no sabía, o sea, sabía entenderlo pero no hablarlo Y después empecé a mejorar mi acento para no dar tanto cringe y... Se reiló Tú igual hablas inglés, ¿cómo fue tu experiencia para aprender inglés? Beautiful ¡Gracias! ¡Gracias!